Baila, baila, más baila voy Que yo soy canta ahora Doña que cantan la soledad que es mi de este amor Baila, baila, más baila voy Que yo soy canta ahora Doña que cantan la soledad que es mi de este amor Pero la irá Con un orden no hay Con un orden no hay Con un orden no hay Que yo soy canta ahora Pero la irá Con un orden no hay 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 Que yo soy canta ahora Doña que cantan la soledad que es mi de este amor Baila, baila, más baila voy Que yo soy canta ahora Doña que cantan la soledad que es mi de este amor Pero la irá Solo la irá Con un orden no hay Con un orden no hay Con un orden no hay Pero la irá, como el dolor ahí Con este orgullo te miraré, con palma Pero la irá, como el dolor ahí Con este orgullo te miraré, con palma Pero la irá, como el dolor ahí Con este orgullo te miraré, con palma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!